De frente al mar La luz del sol Brillan las olas Colchón de sal La espuma dibujándose mis piedras Se funden a lo lejos cielo y mar Y un perro corre salpicando a todos Un lindo día para caminar De frente al mar Atardecer de sol naranja Un cielo de león Su intensidad nos hace tan pequeños Se funden a lo lejos cielo y mar Y un perro corre salpicando a todos Un lindo día para caminar Sin más responsabilidad Que disfrutar el silencio El viento lleva a nuestro andar Se funden a lo lejos cielo y marcar Se funden a lo lejos cielo y marcar Y un perro corre salpicando a todos Un lindo día para caminar Un lindo día para caminar De frente al mar Esto fue De frente al mar De carajo Puro rock nacional ¡Gracias!